Bueno amigos, estamos en Bikes and Toys y hoy vamos a ver un artículo importante para la seguridad de todos los cascos. ¡No se despeguen! ¡Comenzamos! Y Juan, amigos, pues no estoy sola para hablarles de estos increíbles cascos. Estoy con Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Marisol? Muy bien, gracias. Pues platicanos porque estos cascos nos robaron el corazón por el diseño, están muy bonitos, pero cuéntanos ellos. Sí, estos, la verdad estamos muy contentos. Es un casco que tiene un diseño muy espectacular. Es una marca de San Francisco, es originaria de San Francisco toda la marca, es Tausen. Y bueno, ¿qué tiene de especial? Uno es el diseño retro. Como pueden ver, están inspirados en lo que son los cascos de scooters de los años, ¿qué será? 50, 60. Y de ahí tomó ella, bueno, la persona es una chava de San Francisco, tomó el diseño, la inspiración para hacerlos. Le puso visera y algo muy importante y que los hace únicos es este botón. ¿Para qué es este botón? Esto, cuando andamos en bici, normalmente llega uno al lugar donde debe y te bajas y dices, ¿yo ahora qué hago con el casco? Ya es a que te lo lleves o lo cuelgues en la mochila, pero te lo tienes que llevar. Con este aditamiento, este botón que ven aquí ya no es necesario, pueden encadenar el casco a su bicicleta. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a hacerlo más gráfico. Aquí está un candado, este es un candado de Abus. Se pasa por aquí y como pueden ver, meten aquí el candado y ya que dé la vuelta lo encadenan a la bicicleta y es todo. Y se vuelve a poner el broche. Ya que lo saquen, este broche es magnético también. Entonces es muy fácil, simplemente lo colocan y solito entra. Entra. ¿Sí se fijan? Esto es lo padre de esta marca y también tiene otro beneficio. Lo que es la parte del barbiquejo, por llamarlo así, viene magnetizado. Entonces ustedes nada más lo dirigen y solito entra. Lo sacan así muy fácilmente, lo vuelven a dirigir y solito entra. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando también nos ponemos el barbiquejo, bueno, el broche, te puedes pellizcar. Y ya con esto se evita. O sea, eso ya no hay más pellizcos porque a veces tiene uno que apretar así para sacarse el casco. Y ya con esto no es necesario. Entonces también eso es una mejora que tiene. Por dentro viene muy bien. Viene con muchos colchones. También trae ventilas de aire para que se disipe el calor. Y bueno amigos, lo más importante es esta también, es esta visera. Que mucha gente no dice, bueno, ¿para qué quiero la visera? Esto evita que si viene una rama, pegue primero la rama y no dañe, bueno, no lo vaya a lastimar en la vista. Entonces esta visera también tiene una función muy especial. Que es la de cualquier objeto que vaya a pegarnos en la cara, lo hace que esto se envaye el objeto hacia otro lado. Y evita que nos pegue en la nariz o en los ojos. E igual cuando caemos, sería la primer parte es que pegue la visera. Y eso nos ayuda a protegernos un poco más la cara. Y bueno, lo más importante de un casco, ustedes ya lo saben, hay que usarlos. Eso es lo más importante. Nunca dejen de andar en bici y no ponérselo. Eso es muy importante, que siempre usen el casco. Así como dice el dicho, usen la cabeza y pónganse el casco. Además los diseños están muy padres. Aquí yo traigo puesto este que es doradito, brillante. Este está súper bonito para los amantes de los coches o de las películas, pensaran que es un Herbie. Pero, pues no, o sea, realmente tiene un diseño muy bonito. Tiene las tachuelitas con un Gold Rose muy lindo, muy coqueto para todas las niñas. Y para todos los hombres también. Y estos looks más clásicos, que son el acabado mate. Así es, tiene en azul y en negro. Y algo que nos platicaba Manuel es que al pasar la mano no se queda marcado. Entonces, esto es muy padre. ¿Por qué? Porque no tenemos todo el casco todo marrano o puede indicar que son muy fáciles de limpiar. Sí, este casco de la pintura también está hecha para que siempre luzcan bien los cascos. Es un casco también de moda, ¿no? Que se vea bonito la persona que los diseñó. Es primero que nos proteja y dos, que se vea bien. O sea, que esto sea un casco que luzca bien con tu ropa porque es un casco urbano. Y tercero, la gran funcionalidad que tiene la parte de encadenarlo. Que ya vimos que esto se saca. Y la tecnología del barbiquejo que es magnética. Que eso también estuvo muy padre. Ahorita ya vimos que se zafa muy fácil esto y también se pone. Eso también es parte de la tecnología de Thousand. Y bueno, ya están disponibles Marisol, ya lo hacemos en ambas tiendas. Ok, recuérdanos las sucursales, por favor. Estamos en Galerías, Plaza de las Estrellas y en Pabellón Polán. Así es. Y también hay venta en línea en la página de Bikes and Toys. Y pueden comprarlos si tienen tres meses sin intereses, ¿verdad? Así es, tenemos tres meses sin intereses en línea. Ok, y en la tienda también son aceptadas tarjetas de crédito, débito y demás. Para que vengan y busquen su casco y se protejan. Porque también andar en bici significa andar protegidos. Muchísimas gracias, Manuel. Y Marisol. Y pues bueno, amigos, yo me despido. Estamos en Bikes and Toys. Soy Marisol. Les mando un beso. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!